Bienvenidos una vez más a Project Cartoon Habiendo subido ya toda la cobertura O más que nada la mejor parte de lo que pasó en la Expo Anime Cube 2017 Vuelven las reviews Y antes que se me agote el mes de suscripción en Crunchyroll Decidí traer a recomendación durante todo el mes hasta lo que dure Los animes que he estado viendo En esta oportunidad estaremos viendo Mangakasan Toshiten Sanchu Un anime de género comedia y echi creado por Sext Licenciado por Sentai Film Wars y Animetsu Entertainment en el año 2014 Contando con 12 episodios Y cada episodio puede ser dividible en 3 mini episodios de 3 a 4 minutos Más 6 sovas La historia se centra en el maestro del manga Shuki Aito Quien es un haposa y personificado Pero con una personalidad mucho más frágil Debido a su condición de forever alone Básicamente sus gustos son demasiado fetichistas Y es un loco perfeccionista A tal punto que una viñeta que no esté como él quiere Hace todo un drama y entra en un círculo vicioso de locura Siempre es aconsejado y acompañado por su asistente Saoto Ashisu Quien es básicamente la voz de la conciencia, la voz de la razón La que lo tranquiliza y lo aconseja para resolver las diferentes situaciones En las que siempre se terminan encontrando Por la forma en que él termina dramatizando y exagerando Situaciones muy pero muy graciosas Tienen que ver los episodios y se van a entender Siempre son supervisados por su editora Mihari Otosuna Quien fue la compañera de secundaria de Aito A tal punto llegó a su relación que se terminaron enamorando Y Aito le confesó su amor y le propuso para casarse A lo que Mihari dijo que hasta que él no madure Y su manga logre el éxito necesario para poder lograr un anime No se casará nunca Y como va la serie y el manga si es que lo lee De eso parece que no va a pasar nunca Es un anime que circula entre una comedia Tirando a lo morboso, lo divinoso O sea una comedia ideal para adolescentes Su principal contra Creo que es a veces ir Jugar demasiado con algunos temas Que bueno en occidente podrían ser tabú En oriente ya está como muy relacionado Pero si tuviera que dar una nota Diría que 5 hembras de 7 Recomendable para todo el que quiera reír Le guste leche O esté un poco aburrido Lo bueno de la serie es que No necesitan ver todos los episodios Porque no hay un hilo en sí Con que vean el primer mini episodio Ya van a entender de qué va la serie Y pueden saltearse tranquilamente Porque para eso está pensada Para el que está aburrido El que le gusta leche O el que quiere reír en un momento Es una serie que no tiene desperdicio Y muy pero muy recomendable Espero que les haya gustado Que le pasen una vista a esta serie Que hay varios episodios Que están en Youtube Subtitulados en inglés Sin más que decir Los saludos amigos Sormiles Hasta otra